Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a hacer saludos bien especiales allá para nuestra amiga Blanca Nieves Lox Me hago mucho cariño, te invita a ver que le parece, vamos a ver como nos queda En mi vida yo nunca he sido feliz, las estrellas se iluminan al revés Hoy ya pienso que si volviera a nacer, que le dara una traición mi mamá sufrir Por el hoy en día y ahogarme en el hilo, para olvidar la traición de una mujer Mientras diva no dejaré de beber, hasta que encuentre a mi rabia en el amor Por escribir en mi diario, que voy mal a loco, a mi bebé no dejaré de beber, hasta que encuentre a mi bebé no dejaré de beber, hasta que encuentre a mi bebé no dejaré de beber. Música 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 Música